Se ha vuelto muy común recibir agresiones por parte de los pedigüeños y esto se trasladó hacia una casa habitación de la colonia Alfredo Bebonfil, donde una mujer que habitaba esta vivienda pues se vio violentada por otra mujer que acudió a pedirle pues dinero. Resulta que la propietaria de la vivienda no pudo ofrecerle gran cantidad y por esto la pedigüeña se violentó. Por no tener dinero para darle, una pedigüeña atacó a golpes y dejó lesionada a una mujer de la tercera edad dentro de su propia casa en la colonia Alfredo Bebonfil, por lo que terminó siendo detenida por las autoridades. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.30 horas del jueves, siendo señalada como presunta responsable Ivonne Monserrat N., de 32 años, quien arribó a un domicilio ubicado en el cruce de las calles en Tronque y Segunda. Se dio a conocer que Ivonne tocó la puerta, la cual fue abierta por una mujer de 85 años a quien le pidió dinero para poder comprar algo de comer, aunque ésta aseguró no tener nada para darle. Ante la negativa, la señalada enfureció y estiró el cabello a la octogenaria, para después golpearla en diferentes partes de su cuerpo, por lo que la afectada pidió ayuda a través del sistema de emergencias 911. Elementos de la policía municipal se movilizaron hasta el sitio y aseguraron a la agresora, que quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que la víctima fue llevada al Hospital del Issste, donde su estado de salud se reportó como estable. Informo para Telezócalo, Augusto Rodríguez.